Me tiene como mi medicina Me tiene bien engancha a ti Me viste salir desde la esquina Como todas esas cartas que te di Fueron en el carro en la avenida Hasta siento que esto ya lo vi Otra ciudad es muy parecida Hasta siento que esto ya lo vi Pero tus ojos no se olvidan Aunque estemos lejos tú y yo Y a veces siento que nada de esto me frena Y cuando vuelvo al cuarto solo estoy Te dije que tus ojos nunca se me olviden Aunque estemos lejos tú y yo Y a veces siento que nada de esto me frena Y cuando vuelvo al cuarto solo, solo estoy Me tiene como mi medicina Me tiene bien engancha a ti Me viste salir desde la esquina Como todas esas cartas que te di Fueron en el carro en la avenida Hasta siento que esto ya lo vi Otra ciudad es muy parecida Hasta siento que esto ya lo vi Ya lo vi, baby, baby, ya lo vi Tú eres como medicina para mí A los cuantos miligramos voy a escuchar un te amo Antes de que no pueda estar para ti Es que tú me lo pones muy mal, me lo pones difícil Yo estoy en crisis Baby, no suelo esperar Ver por ti, sí Me pongo las Nike's Algo a buscarte así como Sisi Tú sabes lo que causaste cuando me apuntaste al corazón Tu luz, mi medicina Mónate encima porque tú eres mi adicción Porque el recuerdo de tu habitación Siempre la otra canción Ya nada tiene sentido Creo que perdí la razón Pero mírame, mírame ahora Quizá esto fue lo mejor Tengo el corazón partido Viste como quiero y toda otra canción No tiene como mi medicina Me tiene bien engancha a ti Me viste salir desde la esquina Como todas esas cartas que te di Fueron en el carro en la avenida Hasta siento que esto ya lo vi Otra ciudad es muy parecida Hasta siento que esto ya lo vi No es un crimen, solo quiero estar Te voy a estar soñando sin poder bajar Volar lo alto para mi es normal Si no es contigo todo se debe ir